Culiacán En mi alma filtraste una luz, despertando mi inspiración. Van en cueto cantando tus ríos una linda canción hasta el mar y tus torres cual brazo señalan donde debes tu historia grabar. Tu romántica plaza Rosales conoció mi primera ilusión. Tierra blanca y también la lomita van muy dentro de mi corazón. Tus mujeres tu orgullo serán porque saben sufrir y cantar. A tu viejo santuario ellas van, que bonitas se ven al pasar. Culiacán, bella perla de Humaya, azucenas y rosas están. Perfumando tu suelo bendito es mi orgullo ser de Culiacán. Es mi orgullo ser de Culiacán. Es mi orgullo ser de Culiacán.